Bienvenidos a su resumen de noticias. Hoy les traemos los temas más destacados del día. ¡Comencemos! Ante la polémica legal desatada por Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, quien ha emprendido acciones legales contra periodistas bajo la acusación de terrorismo financiero, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha intervenido, recomendando al empresario que se adapte a los nuevos tiempos y retire sus denuncias, las cuales considera una amenaza a la libertad de expresión. Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario subrayó, aunque se aferre, esto ya cambió. López Obrador destacó que se han producido reacomodos significativos y que los medios de comunicación tradicionales ya no poseen el poder e influencia que tenían en el pasado, lo cual quedó evidenciado en las elecciones recientes. No se puede poner vino nuevo en botellas viejas, añadió, insistiendo en que los medios deben reconocer su disminuida influencia. El presidente instó a Salinas Pliego a abstenerse de utilizar los medios de comunicación como herramientas de presión sobre las autoridades mexicanas para satisfacer sus intereses. Recalcó que el periodismo debe mantenerse independiente tanto del poder político como del económico. Quieren seguir haciendo lo mismo, dijo López Obrador, refiriéndose a las prácticas antiguas de los medios tradicionales. López Obrador también ofreció una recomendación a otros conglomerados mediáticos, incluyendo Televisa, Radio Fórmula y el periódico Reforma. Subrayó que ya no es suficiente tener una multitud de comentaristas junto con un único representante de posturas progresistas. Ya no basta con tener 10 comentaristas y uno progre buena ondita, concluyó. En un contexto donde la libertad de prensa y la independencia de los medios son temas centrales, el presidente López Obrador llama a una reflexión profunda sobre el papel de los medios en la nueva realidad política y social de México. La Bolsa Mexicana de Valores, BMB, suspendió este viernes la cotización de las acciones de Grupo Electra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, tras una notable caída del 9.77% durante la sesión, alcanzando un precio de $944.95 por acción alrededor de las 13 horas locales. Esta caída abrupta llevó a la BMB a aplicar su reglamento, que estipula la suspensión de operaciones cuando los títulos cotizados experimentan fluctuaciones del 10% más. La decisión de la BMW se produce en un contexto de incertidumbre para Grupo Electra, que más temprano en el día había emitido un comunicado informando sobre un posible fraude cometido por depositarios de sus acciones. Esta información, proporcionada por el grupo de control de la empresa, generó una reacción negativa en el mercado, contribuyendo a la fuerte caída de sus títulos. La suspensión temporal de las acciones tiene como objetivo estabilizar el mercado y prevenir movimientos especulativos que puedan agravar la situación. Esta medida permite a los inversores y al mercado en general asimilar la información disponible y tomar decisiones más informadas. El incidente subraya la importancia de la transparencia y la supervisión en el mercado bursátil, así como la necesidad de mecanismos robustos para detectar y abordar posibles irregularidades. Grupo Electra, uno de los conglomerados más grandes de México, enfrenta ahora el desafío de gestionar las consecuencias de este posible fraude y restaurar la confianza de sus inversores. La BMW seguirá monitoreando la situación de cerca y tomará las medidas necesarias para asegurar la integridad y estabilidad del mercado bursátil mexicano. Mientras tanto, los inversores estarán atentos a cualquier actualización por parte de Grupo Electra y las autoridades regulatorias sobre la naturaleza y el impacto del supuesto fraude. Y esto es todo por ahora en nuestro resumen de noticias. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna actualización. Hasta la próxima.